Festejo de Defensor de la Boca, estamos con Agustín Lucero. Bueno, Agustín, lo felicito. Hola, buenas tardes a ustedes dos. Sí, muchas gracias. Lo merecían los chicos, lo merecíamos por muchas cosas que por ahí no se ven y en inferiores pasa mucho. Cada uno sabe, los chicos, cuando me escuchan, no saben, así que todo por hecho. ¿Qué te pareció esta final con Andino? Muy difícil, muy difícil, luchada en todo momento, porque son un gran equipo, estuvieron arriba casi todo el partido, pero este equipo tiene muchos huevos, tiene muchos huevos y se merecían la final. ¿Estuviste muy cerca del gol? Sí, me pica justo antes y la adrenalina por ahí, la quise hundir y fue para y para y para los agos. Bueno, ¿qué pasó en la expulsión, en esas jugadas? Nada, llego tarde porque ya era un momento ya de que estábamos saliendo a ganarlo, a buscar el partido y bueno, llegué tarde y por doble amarilla, que para mí la primera no fue, pero bueno, son cosas del partido, pero ya está. Bueno, ¿qué momento en los penales, no? Sí. ¿Qué pensaste? No quería ver ninguno, pero ya pasó contra Fioja, que Brian es un animal, es un animal que no salvo muchas veces, el partido también se vio, así que bueno, agradecerle a él y a todos los chicos que patrían muy bien. Bueno, la familia me imagino feliz, tu papá Wilson. Sí, sí, la familia, mi papá especialmente, que le quiero dedicar esto a él, que él sabe muy bien las cosas que nos pasan, y a mi mamá, mi mamá y mi abuela, mi abuelo que siempre me banca. ¿Qué dice el papá a vez de darte consejos? Sí, sí, está apoyándome siempre, gracias a Dios me toca un buen padre y bueno, ojalá, esto puede ser un comienzo para, ojalá llegue a ser un poquito de lo que fue él, que fue muy grande. ¿Saliste de la escuela de los Pumas vos? Sí, sí, de los Pumas, a por ahí, te ando bastante por ahí, así que sí, de la escuela de él. Vale, saludos. A él, a mi papá, a mi mamá, que está siempre, te amo mami, te amo con todo mi corazón y a mis abuelos, a mis abuelos. Gracias. Gracias.